Hola seres humanos, bienvenidos. Hoy os traigo un consejo a todos aquellos que creáis vuestras canciones, que mezcláis vuestros proyectos con pistas en estéreo. Puede ser que bajes instrumentales de YouTube en MP3, cosa que te aconsejo que dejes de hacer. O puede ser que hayas comprado beats a un productor y te mande el archivo WAP en estéreo conteniendo todo el beat. Y no tengas la flexibilidad de trabajar independientemente cada pista, el bombo, el piano, la caja, lo que sea, por cada lado. Y es verdad que esto nos limita, pero nos limita solo hasta cierto punto. Con la pista estéreo se pueden hacer verdaderas virguerías y se puede tratar el sonido para personalizarlo y hacer que suene más como tú quieres, de una manera mucho más drástica de lo que parece. De hecho, la ciencia completa del mastering se basa en eso, en mejorar tu sonido con tu mezcla estéreo. Y os voy a enseñar cómo lo hago yo, que es básicamente dividiendo por frecuencias, por bandas de frecuencias para tratar cada banda de manera independiente. Tú puedes, obviamente, cargar tu beat en estéreo por aquí. De hecho, yo tengo estos 5 beats gratuitos que he conseguido en la página de Cuoca, en cuocaproductions.com. Te registras aquí y te puedes hacer con 5 beats que están sonando genial y además a mí me gusta mucho el rollo que tiene. De hecho, esta canción, este beat en concreto, lo he usado ya para un tema mío. Y tú puedes tratar tu mezcla de manera independiente. Es decir, puedes poner aquí los plugins que quieras. Puedes tratar ecualización y darle más brillo a lo mejor. Ahí me he pasado. O puedes comprimirlo o puedes hacer lo que te dé la gana. O puedes, no sé, compresión multibanda, puedes añadirle saturación, puedes añadir lo que quieras. Pero la versatilidad de hacerlo en estéreo creo que es menor que si lo hacemos por frecuencias. ¿Qué es lo que hago yo? Pues esto de aquí. Yo tengo aquí una plantilla de mezcla de tracks en estéreo, ¿vale? Que si puedo la dejaré en algún lado. Explicaré en la descripción dónde conseguir esta plantilla. Que básicamente es una pista, que es esta de aquí, que llamo Full Band, con un plugin que se llama 5 Band Splitter, JS 5 Band Splitter, que viene con Reaper, lo puedes conseguir gratuitamente. Y básicamente lo que dice es, bueno, pues separa en frecuencias los números que tú le digas. Yo tengo estos porque a mí me funcionan, pero bueno, tú podrías aquí poner los que quisieras, ¿vale? Y básicamente, pues de 20 a 60 lo manda a sub-bass. De 60 a 250 lo manda a bass, a graves. De 250 a 2000 lo manda a mid-slow, medios graves. De 2000 a 6000 lo manda a medios agudos. Y de 6000 en adelante lo manda a altos. De esa manera, en esta pista tengo, o sea, en estas cinco pistas, tengo la canción separada por frecuencias. Es decir, yo puedo, esta no era, esta de aquí, cargarla. Y lo que está sonando no es esta pista verde de Full Band, lo que están sonando es estas cinco, ¿vale? Puedo hacer que suenen solo los agudos, medios agudos, medios graves, graves y sub-graves. Puedo hacer que suenen solo los sub-graves, lo que sea. Entonces tengo esa versatilidad de tratar independientemente cada frecuencia. O sea, cada banda de frecuencias, ¿vale? Solo con este plugin. Si veis el mezclador, bueno, aquí tengo yo mi pista de cómo trato yo las voces y los efectos que normalmente uso, que sería lo que tú añadirías después si trabajas con un beat y añades voces después y cantas o rapeas encima. Pues obviamente tendrás que procesar las voces, ¿no? Para este ejemplo, esto me lo voy a cargar. Y nada, simplemente tienes aquí tu mezclador por bandas, ¿no? Puedes decidir que en un momento dado dices, bueno, este beat me flipa, pero me molaría que fuera más potente, más grave. Imagínate, ¿no? Ahí me he pasado, pero bueno, puedo hacerle hueco a lo mejor bajando los medios para la voz o puedo ver la distribución estéreo de cada cosa, ¿no? Si yo saco por aquí este estereoscope. Imagínate que quiero fijar los graves para que estén solo en mono, pues nada, lo puedo decir aquí en el estéreo pan que esto me lo pongan graves y esto también, por ejemplo. Cosa que suelo hacer más o menos, que los graves siempre son en mono para ganarle potencia para que todo lo demás en estéreo tenga más protagonismo abierto. ¿Vale? Y puedo añadir plugins, claro, a cada banda. Puedo comprimir de manera individual cada banda o puedo añadir ecualización o saturación solo a cada banda. Es como procesar con un plugin multibanda en el canal estéreo por cada banda, ¿vale? Me gusta usar esta aproximación. Vamos a quitar todo lo que he añadido. De hecho, voy a tardar menos y la cargo otra vez. Digo que me gusta usar esta aproximación porque es la manera que he encontrado en la que la pista es exactamente igual. Es separada por frecuencias, pero es exactamente igual. Es decir, si yo hago aquí, añado la misma pista y le invierto la fase, se me anula completamente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Veis? Aquí no suena a nada. Quiere decir que estas cinco sumadas son exactamente la pista estéreo. Hay maneras diferentes de hacerlo. Tú puedes añadir aquí... Puedes duplicar la pista y puedes añadir un ecualizador para solo trabajar en cada banda. Puedo añadir aquí de 20 a 60, como lo he hecho en la anterior. Los graves de 60 a 250, pero cuando añado una pista en estéreo y invierto la fase aquí, no se anula del todo. Se anula algo, es decir, si quito la fase se va a oír mucho más fuerte. Pero no se anula del todo. ¿Esto supone que no se puede trabajar así? No, se puede trabajar perfectamente. Tú tienes aquí la suma de frecuencias y es perfectamente correcto. Habrá manera de hacerlo exactamente igual. Probablemente con ReaQ tendríamos que andar aquí buscando un bandwidth para que no restara ningún dB en ninguna parte. Lo he probado con otros ecualizadores que tengo y tampoco he conseguido que se anule completamente, pero es una forma muy válida de trabajar al final. Es separarlo por frecuencias, pero bueno, tienes que duplicar la pista. Yo creo que esta manera es mucho más versátil. Y de esta manera, pues nada, tienes aquí tus canales, puedes añadir plugins independientes, puedes, por ejemplo, mandar la voz solo a los medios graves o a los medios agudos para hacer sitio por sidechain solo en esa banda de frecuencias. Puedes automatizar la banda de frecuencias que quieras, entonces te da mucha más versatilidad. Yo creo que es mucho más útil. Y nada, pues hasta aquí. Básicamente, es una aproximación de divide y vencerás. Lo tienes en pistas separadas y tienes más versatilidad para trabajar. Cuéntame si esto te sirve, cuéntame si la próxima vez que hagas tu mezcla estéreo lo haces con esta aproximación. Si tienes Reaper, si te vale mi plantilla. Si no, lo puedes hacer con el modo de ecualización que hemos visto aquí en tu otro DAO. No sé si en otros DAOs tenemos esta versatilidad del band splitter. Supongo que sí, que habrá funciones. Imagino que incluso habrá plugins. De hecho, los hay. Si vamos a... Hay un plugin que funciona muy bien, que es el MV7 de BlueCut. Sí. Que es este de aquí, que es básicamente un plugin que vale un dinero y que es un plugin que es un mezclador. Es decir, tú cargas este plugin en tu pista estéreo y te divide por frecuencias y puedes añadir lo que quieras por frecuencias y de hecho puedes añadir VSTs. Este plugin está genial. Pero bueno, vale un dinero. A mí me vale mejor usar la aproximación de dividir por frecuencias, aunque es verdad que es más engorroso y tengo cinco pistas más, que solo una. En cualquier caso, si te ha gustado, si te ha servido para algo, déjame un comentario, por favor, e iremos añadiendo más truquitos por aquí, si te vale. Y nada, un saludo a todos. Nos vemos en las redes. Mi nombre es JP Magariño. Para cualquier cosa, aquí estamos.